Noticia de última hora, noticia de última hora, mis chambrositos bellos Ay, aquí vengo corriendo, ustedes, ya les he tirado el café, miren Pues fíjense que me acabo de meter a las historias de Niki Ay, la Nicole, miren, hoy sí, gente, esto ya no es alerta, alarma, ámbar, nada de eso, no, no, no Ahora sí, miren, ya van a ser Zeus, lo tan esperado, ¿verdad? Zeus ya viene en camino Ella ya está en el hospital, miren, y como siempre, ¿verdad? Están grabando para su canal de YouTube Ellos lo pusieron ahí en las historias de Niki, ¿verdad? Ya está lista ella, ay, no, ya va a tener ese baby, ¿verdad? Ya lo queremos conocer nosotros Los chambrosos, obviamente, ¿verdad? Siempre nos metemos en lo que no nos importa, ¿verdad? Pero nos alegra, nos alegra el corazón, miren Ahí está ella, a saber cuántas horas le va a tocar, niños, de estar ahí pariendo Ay, es costoso, dicen, ¿verdad? Ya no tengo hijos, ¿verdad? Pero miren, es costoso, dicen que una vez se pasa 12 horas ahí Ay, no, todo abierto uno, ¿verdad? Esperando que salga el niño, ustedes Eso es sufrir, eso es sufrir Y los hijos a veces ni le agradecen a uno Ay, no, ustedes agradezcanle a sus padres, a sus santos padres Miren, de haberlos traído a este mundo cruel Vaya, miren, gente En serio, ay, que nos alegra el corazón, ¿verdad? Nicoya Díaz estaba con esa Ya nos tenía, hartos nos tenía, ¿verdad? De que ya van a ser, ya van a ser No, no, no van a ser Pero eso sí, los dolores, y yo le creo a esa mujer Porque dicen, ¿verdad? Dicen, me han contado a mí De que los dolores les dan a unos días antes Que las mujeres sienten que ya van a ser el niño Y que por eso corren a los hospitales, miren Más cuando son primerizas, ¿verdad? Por eso yo les digo, tengan los jóvenes Tengan hijos jóvenes, ¿verdad? No anden ya de viejitas Porque hay eso de doler Vaya, miren, entonces así está la Niki Se fue corriendo al hospital Allá está Augusto, por supuesto que ahí está Y dice ella también en la historia que subió Que al fin llegó el día tan esperado, ¿verdad? Supuestamente ya nos había contado Que no iba a ser por cesárea Que el baby ya estaba listo en posición, ¿verdad? Para venir de manera así natural, ¿verdad? O sea, como duele más, va No sé, de las dos formas duele, ¿verdad? Pero yo creo que cuando le hacen cesárea a una Ay, no, eso queda uno malo ya, ¿verdad? Ya queda re... Porque hasta las tripas Y le mueven ustedes Y que le abran a uno y lo saquen Y luego lo vuelvan a cerrar Pues está Yuka, ¿verdad? Mejor tratar de tenerlos natural Pero no se puede, ni modo, ¿verdad? Uno ya queda malita Ya queda ahí con los grandes dolores de tripas Pero bueno, ahí está Nicole, miren Ay, qué emoción, ¿verdad? Ya me imagino cómo va a estar la Nicole Está entre nerviosa, ¿verdad? Desesperada Y también ansiosa y feliz, ¿verdad? De conocer al fin a su baby, ¿verdad? Qué bonito Ay, justo para Navidad, gente Lo van a disfrazar de seguro, ¿verdad? Un bebecito así bien navideño va a ser el... Es que se siente el espíritu Se siente el espíritu navideño, ¿verdad? Y se os lo ha traído así con alegría para todos, ¿verdad? De seguro ellos lo van a presentar todo en su canal de YouTube, ¿verdad? Próximamente Pero ahora sí ya sabemos que nace ahora Siete de noviembre, ¿verdad? O nace el ocho, ¿verdad? Entre esas horas está Porque a ver cuánto tiempo le va a costar a esa mujer tener ese niño Como les digo, a veces son doce horas, ¿no? Pero entre estas dos fechas está, ¿verdad? Así que, miren, felicidades, Niki Felicidades a Agus Que Agus de seguro ha de estar allá desesperado por grabar Vuelta y vuelta, vuelta y vuelta Pues dicen Agus, tiene que entretener el muchacho en tanto espera Ustedes, más allá en los hospitales, en los de un aire este Y dicen, ¿verdad? En las películas he visto, ¿verdad? De que ahí se quede el hombre Así como está ahora aquí nacer con cariño Ah, pues, ahí es Leyva Ahí tiene que estar y va a estar con la cámara el bicho Bueno, miren Así que, qué felicidad, ¿verdad? Estas noticias nos alegran el corazón, ¿verdad? Y le deseamos todo lo mejor a Niki Que se bebe besote, ¿verdad? Nazca hermoso como ellos, ¿verdad? Así que ahí nos vemos otro ratito Más chambre, gente, más chambre Suscríbanse ¡Halo, lulu!